Junto a los canales de Babilonia, acordándonos de ti. Nos sentamos a llorar, de los sauces, colgaban las guitarras, acordándonos de ti. Nos sentamos a llorar, cantadnos, nos decían nuestros enemigos. Cantadnos, nos decían nuestros opresores. Ellos querían que nosotros les divirtiéramos. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extraña? Si de ti yo me olvidaré, que se me seque en la mano derecha. Si me pegué la lengua al paladar, si de ti yo me olvidaré en Jerusalén. Señor, toma cuentas a nuestros enemigos. Señor, toma cuentas a nuestros opresores, cuando ellos se decían. Capitán, arrasad atrás del cimiento. Capitán de Babilonia criminal. ¡¿Quién pudiera pagarte los males que nos has hecho? Quien pudiera estreñar tus hijos contra la piedra, junto a los canales de Babilonia, acordándonos de ti. Nos sentamos a llorar.